Para tener un marco regulatorio sobre la posesión de animales domésticos y silvestres en cautiverio, así como dictaminar sanciones por actitudes irresponsables o de crueldad, se hubo acabado en Altamira un foro de consulta pública para la elaboración del Reglamento para la Protección Animal, donde la alcaldesa destacó la importancia de dichas acciones. Con este foro, el Gobierno Municipal de Altamira busca promover y dotar de las herramientas necesarias para garantizar una protección efectiva de los animales, los cuales tienen derechos y no merecen ser sobreexplotados. Juntos, Gobierno y sociedad, trabajamos en la creación del Reglamento para la Protección Animal, por ello, los invito a que su participación como ciudadanos sea propositiva. En Altamira somos un Gobierno que escucha, atiende y valora cada opinión de nuestra gente para poder lograr el cuidado y la prosperidad segura y moderna y esta ciudad que todos queremos y merecemos. El objetivo de la propuesta del marco legal estuvo a cargo del Director de Ecología y Medio Ambiente, Francisco Ilescas Martínez, detallando los pormenores en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable que permitirá establecer elementos e infraestructura necesaria para dar cumplimiento a la ley, procediendo a la mesa de diálogo, análisis y debate entre representantes e instancias de gobierno, dependencias federales y de diversos sectores de la sociedad. Que el presente foro constituye una herramienta en la creación del Reglamento Municipal de Protección Animal, cuyo fin último es el trato digno y respetuoso a los animales, logrando la erradicación del maltrato mediante la sanción de estas conductas y la concientización de la ciudadanía en cuanto a sus deberes, cuidado y protección a los animales. En las imágenes Jorge García, Noticieros Canal 26, Claudia Araíza.